No, no, voy a bajar porque debajo hay más hierro aún Yo voy a probar una granada, a ver cuánto efecto destructivo tienen No mucho, creo La probaré con un zombie Ja 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 ¡Muere! Deberías haberlo visto, en serio ¡Qué pasada! Guárdate una para los slime de aquí abajo Yo quiero una de esas para navidad, en serio ¡Qué malote! ¡Qué malote! Hacía tiempo que no vi a eso, ¿ves? Originalidad de everywhere Bueno, voy con granadas en mano Solo te digo que le quité 49 al zombie No está mal Y me quedan 3 Bueno, voy bajando Bien más hierro, creo Sí Y me quedo sin entonces Ese es el novio Tres slimes Granada va Morir Toma ya, un montón de hierro Adiós, slimes Epa Y un zombie Ja 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 Jolín, malditos slimes Moridos 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 slimes No, otro gusano No ¿Por qué a mí no me salen los gusanos? Soy el encantador de gusanos En plan Soy el encantador de gusanos Yo estoy debajo de ti, pero tengo menos gusanos Ya me cansé de cagar No sé en qué plazo ¿Qué? No tiene sentido No tiene sentido ¿Dónde estás? Ahí estoy Abre un hueco Abre un hueco para los slimes después Y te enseño la última granada que tengo Bien Pero desde arriba Para tirársela desde arriba Y que se mueren todos Vamos A ver si Efecto Va, te echo una mano Que se preparen Los bellacos Va, tira Ahí va Boom Mola Debería tener más efecto destructivo ¡Mangante! Tú aquí no subes ¿No? No ¿Sabes por qué? Porque te vas a quedar ahí ¡Ah! ¡No me deja poner bloques! ¡No! ¿Qué demonios está pasando? Yo tampoco lo sé ¡Bag! Voy al general ¡Ja, ja, ja! De aquí no saldrás en tu vida Un poco Vale Falla de cálculo Parecemos No sé De todo o menos What the fuck me he caído Adiós A ti Oye Es que yo soy mejor en el Mario que tú Acabo de golpear mi micrófono Nadie se quejará Quizás sí De mí no No lo creo De mí puede ser Sí, puede Mojaja Aurum es malo en Terraria En verdad suena estúpido En verdad Aurum es malo en Mario ¿Lo llamaré así? Un buen tip Sí Me gusta a mí también ¿Qué demonios? Bah Ey, un slime Te hará compañía de abajo Cuando te entierre vivo Eh, no Ah Maldito No me dejes aquí No No ¿Qué has hecho? No sé Me he caído para abajo Así de repente Misteriosamente Sí Te voy a descubrir una gran verdad Busca en Google Gravedad Me he caído para arriba Y Nah No suena bien Se nota que estamos subiendo Cambia la música Demasiado notablemente En serio Una carrera aquí sería injusta ¿Por? Todos los bichos vienen a por mí Parece que llevo imanes o algo Eso pasa por editar servidor.text Ya Claro Que va Pura suerte Sin trucos, eh A ver si es de noche Y puedo conseguir un Una lente Ya lo creo que no Se me ha cansado el pulgar De darle a Son las 11 Hoy es más temprano Que el otro día Bien ¿Y empezamos ahí cuarto a grabar? ¿O es mi impresión? Sí, más o menos Llevamos casi una hora ya Se pasa muy rápido Super capítulo de Super capítulo de Terraria Ya bueno Pero serán 25 capítulos Sí, claro Quiero el 50% De los beneficios ¿Para qué? Ya me sacaré yo los míos Cuando todos Vengáis a suscribiros Amigo no al muho Ni de coña O nadie También es una opción Bien Puedo hacerme armadura Voy a hacerme zapatos Ya no serás un mendigo Como algunos O me hago un arco mejor Zapatos No he dicho nada ¿Vale? Bien Tengo zapatos de metal Que dan Algo de armadura No sé ¿Por qué no lo pone? No da nada de armadura De hecho Pero bueno Mola mucho A ver Voy a buscar Cómo podemos acomodar Una casa A buenas horas Ya bueno Hola Slime ¿Te apetece pasar? Que cabrón Se va Y esos conejos acuáticos Que no se ahogan Cangrejos he dicho He dicho cangrejos En teoría El mercader aparece Cuando todos los jugadores En conjunto Tengan más de 50 monedas De plata Pero es que yo tengo 62 Y no aparece Bueno Y pone que también Tiene que haber una casa Creo que fallamos en eso Hombre Esto es una casa O en teoría O en teoría lo es Ya En teoría A ver Una casa Esa Bueno Más que una casa Esto es una Un intento De prisión Tiene que tener Una mesa Con una silla Una puerta Una cosa De luz Creo que eso Todo está cumplido Tiene que estar Cerrada A lo mejor Eso es lo que falla El acogero del suelo No creo Ah vale Mínimo de altura Y anchura De 10 bloques De anchura Y 6 bloques De altura A ver Del suelo Pueden estar hechos De plataformas De madera Bueno Eso lo cumplimos Y bueno A lo mejor Es lo de cerrar La casa Vamos a cerrarla Bueno Con tierra Mismamente No con tierra Queda muy Putre Tengo Tengo madera Creo Si Déjame subir No me encierres Bueno Ahora esto es una casa En teoría Bueno te encierro ahí ¿Vale? Me voy a por madera Vale ¿Por qué no viene El mercader? Quiero comprarle cosas No te quiere Jo A ti tampoco Pero bueno Bueno Yo no estoy buscando Un mercader Ah Claro Pone que cada NPC Requiere un Al menos un objeto De confortabilidad Pero es que tenemos varios Tenemos tres sillas Pon más Pon un váter Igual eso le es confortable Quiero que venga un mercader ¿Quién sabe? Hay gente por todo Bueno Al menos La consolación es que El guía vive en nuestra casa Y no fuera de ella Porque podría pasar Prefiero que viva afuera Yo también pero Mejor dicho No vive en nuestra casa Vive en la planta alta Capullo este Deberíamos hacerle una azotea De esos estilos No otra planta también Porque con las cosas Que vamos a craftear luego Hola Hola ¿Qué tal Slime? Pasa Pasa Te invito Y ahora te mato Soy pro Ya Sí Que yo me lo creo Anda Puedo hacer una Pone que Dos personas No van a vivir En la misma casa A lo mejor Si montamos otra casa Separada ¿Cómo que no van a vivir En la misma casa? Porque tú lo digas Hombre Lo pone ahí Voy a montarme una aquí Vale Pues me quedo esta ya Ya que está No No es para mí Es para el mercader Más que nada Ey Slime Vete a la mierda Eso con sutileza Hombre Bueno Sí Y de paso Algún puente gigante Y encierro ¿Por qué no encerrar A un conejo acuático? Ya Eso es lo que estoy haciendo Encerrar a los conejos Ahí debajo Mira que bonito Está buggeado El conejo What the fuck? Un Slime Se acaba de comer Un conejo Joder Muérete Estos Estos Slimes Hambrientos Dame mi estatua Bien Y yo voy a quitar Lo siento Pero voy a quitar El bloque Que hay para subir Al techo Porque Suben los Slimes Y atraviesan Para el otro lado No te estoy escuchando Me alegro Porque te va a matar Un Slime ¿Qué ha sido eso? ¿Un lanzamiento De Slime? Correcto Un Slime volador Adiós Eh déjame subir Maldito Espera que haga una puerta Ble Pues ahora te pongo Una estatua aquí Porque soy así de pro Sí es una estatua De Riven No Sí Yo creo que no Pero sí Voy a hacer más estatuas Porque me sobra la piedra ¿Por qué no? ¿Una mesa? ¿Un cofre? Eh... Bah... Arriba mejor Plank Tan 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 Plank Tan 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 Voy a hacer Paredes de Los stacks son de De 250 De 54 también ¿Eh? Son de 250 Los stacks son Ya pero me refiero A los de las flechas O eso parece No sé Yo tengo 55 Dos estatuas ¿Para qué Gastas Cosas en estatuas? No sé La verdad No sé No sé La verdad no sé Ah es piedra Entonces vale Porque la piedra No sirve de nada Si costara Excesivo Pues hombre Obviamente no lo haría Mira que estilo A mi casa Ah que eso es tuyo Que triste Bueno será por el mercader Bueno voy a abrir Sí ábrelo Voy a abrir un hueco Para la pared ¿Vale? Eh... Ahora venga Pon tú la puerta Que yo paso Mierda Mi madera Mía Nah Puerta Avalicioso No Sí Eh... Maldición No tengo Más espacio Bueno Suelo Bueno Te llevo una mesa Y una silla ¿Vale? No se para Si quieres Ponlas por ahí ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Pasa para aquí? Silla para aquí Hecho Vale ¿Puedes usar la silla Para subir a la segunda planta? ¿Puedo la mesa? Pues vaya Alá Adiós esto Mmm... Voy a cortar esto También ¿Qué le vas a hacer Otra puerta? Sí Eh... Vale Voy a protegerte De slimes Porque soy así De generoso Hoy Muere slime Vale Sí Te protejo a ti Pero muero yo Lanzamiento de slimes En 3 2 1 Fuego O... Era un intento Bueno No pasa nada ¿Por qué puedo hacer Sticky Glowstick? Mira Llegó el mercader ¿Y dónde está? Tiene que entrar En la casa A vivir Es que se supone Que tenemos Que montar Un poblado ¡Valeamientos de slimes! ¡Joder! ... ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos?